Buscando una señal en medio de la nada Agoté mis recursos y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así que mi mundo terminó Tanto dolor Sentía mi alma Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Daliéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me infundí aliento y fe Y aprendí a dormir En la nefesad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Que no hay nadie más 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 Cuando el viento me arrastró Y todo se llevó Me sentí tan vacía Tan falta de amor Más escuché una voz Que no hay nadie más Que no hay nadie más Que no hay nadie más Y me diste que todo estará bien Y me diste que todo estará bien Y me infundí aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esa paz Que solo dudas Lléname de ti, yo quiero más Más de tu paz Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esa paz Que solo dudas Solo dudas Tú me das la paz Tú me das la paz Tú me das libertad Tú me das libertad